Esto es lo que pasa cuando estás a menos 10 grados. Estamos en la selva negra, cerca de Glass Hooter. Vamos a ir a pasear. Son casi las 3 de la tarde. Son los pinos. Una casa. Aquí todo nieve. Cuando sale el sol, se agradece. Y aquí otra casita en la selva negra. Bonito, ¿verdad?